Vos te vas a poder convertir en un emoji, como con los nuevos animojis o memojis que llegan a Whatsapp muy pronto. Vos vas a poder allí, en la parte de los stickers, crear tu propio sticker con tus rasgos faciales. Elegirle un look muy parecido al tuyo, mirá, le podés poner aritos, le podés atar el pelo, también accesorios como algunos lentes. Sí, esa está interpretando a Ariana Grande ese memoji, ya le crearon el de ella. Claro, o sea, esto no es que yo voy a cantar como ella ni nada, pero puedo más o menos elegir alguna carita. Pero vas a poder crear la carita de Tano Robles y después a esa carita darle diferentes expresiones. Entonces, en vez de mandar la carita amarilla llorando, vas a poder mandar un Tano llorando. Por lógica lo voy a hacer de frente y no de perfil. Qué bueno, sí, cada uno elige su emoji como quiere, cada uno lo tunea a su parecer. Si usted estuviera en mi lugar, ¿lo haría de frente o de perfil? Bailando folclore lo haría. Pero con el rostro. No, no, de lejos, que no se te vea tanto la cara. De esa manera también van a poder animar a los animales justamente. Podés elegir un perrito y hacer llorar al perrito y así. ¿Vieron que ahí está el pulpito? Sí. Bueno, lo podés poner durmiendo, etc. Animojis o Memojis, así se va a llamar esta nueva actualización, que no se sabe cuándo llega, pero muy pronto. ¿Nospezamos engenerando? ¿O realmente es lo que se ha metido? El SpectPointa del Parliamento llevó la puerta? Gracias.